El Hotel Rural Los Pinos está situado en la ruta de Don Quijote, a 8 kilómetros de Daimiel y a 5 minutos en coche del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. El Hotel Rural Los Pinos se encuentra en un terreno amplio rodeado de naturaleza y cuenta con una terraza amueblada y un salón común con televisión y juegos de mesa. Las habitaciones de Los Pinos son luminosas y tienen una decoración de estilo rural. Todas incluyen calefacción, televisión de pantalla plana y baño privado con ducha, y algunas ofrecen vistas al parque. El restaurante del Hotel Rural Los Pinos ofrece vinos de la zona y sirve desayunos, comidas y cenas. En la cafetería se sirven aperitivos, bocadillos y tapas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias por ver el video